Bienvenidos a tu nuevo canal. Incrementó su patrimonio de la noche a la mañana. Lo último. El Ministerio Público solicitó impedimento de salida del país por 18 meses contra el Fiscal Supremio Luis Arce, investigado por enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. La audiencia se realizará de manera virtual. Está programada para el día miércoles 7 de julio a las 9 de la mañana. Ministerio Público solicitó impedimento de salida del país por 18 meses contra Luis Arce. Esta es la información que tenemos de último minuto. Conmigo hasta un siguiente video informativo. No te olvides de dar tu like, compartir y sobre todo suscribirte para estar atento a lo último de la información.